y Blenda Marmatita bueno, por donde queréis, por arriba o por abajo tú primero has dejado de grabar, sabes si te has apegado una hostia queda lo peor, según lo ha dicho el tío no, es verdad, es que lo peor es el paso del uno al otro habrá que subir por aquí hay que subir por ahí, chaval las peñas de haya, increíble voy a trepada eso es lo anterior la bahía de Chingudi la run los crineos que comienzan aquí el embalse de Endara y para allá vemos incluso hacia el ori y todo aquello el ancho gogol el ancho bueno, aún queda la gente baja rápido, tío, mira con el perro ahí esto es trepar voy